Se realizó la primera Feria del Empleo en Sinaloa, destinada al sector turístico, organizada por el Servicio Nacional del Empleo Unidad Regional Mazatlán. En el Club de Leones de este municipio se desarrolló el evento de 8 a 14 horas, donde participaron 35 empresas que ofertaron 550 vacantes. Las características de las vacantes fueron auditor nocturno, ventas de mostrador, auxiliar de limpieza, mesero, recamarista, recepcionista, cajera, agentes de seguridad, ejecutivos de venta, entre otros. Luis Alfonso Martínez Morayla, director general del Servicio Nacional del Empleo en Sinaloa, señaló que esta feria es la número 20 que se realiza en el estado y la número 6 que se realiza en Mazatlán en lo que va del año. El día de hoy estamos realizando la primera feria destinada al sector turístico en Mazatlán. Anteriormente habíamos tenido 5 ferias, pero eran de manera general, no se ofrecían empleos de manera general, pero hoy quisimos hacer una feria especializada en la cuestión del turismo. Mazatlán está detonando enormemente en el sector turístico y tuvimos acercamiento con la Asociación de Hoteleros aquí de Mazatlán, los cuales nos externaron la necesidad que tienen principalmente lo que son los hoteles, el área de restaurantes, casinos y todo lo que tenga que ver con el turismo de que se requiere personal. Martínez Morayla dio a conocer que lo que va de la administración encabezada por el gobernador del estado, Mario López Valdés, van 171 ferias de empleo en Sinaloa, de las cuales ha generado alrededor de 120 mil empleos en el sexenio, cifra que ha superado a la administración anterior. En lo que va de este año, alrededor de 2.500 personas han sido colocadas en Sinaloa. Así es, de hecho, bueno, realizando estudios del Servicio Nacional de Empleo, vemos como mucha gente de lo que es Durango, Esquinapa, Concordia, el sur del estado, están viniendo a trabajar a radicar a Mazatlán. Creo que en esta administración se detonó el tema turístico, el tema económico aquí en el puerto y pues qué mejor, este es un ejemplo de todo el empleo que tiene el puerto para todos los sinaloenses. Se informó que esta es la última feria que se realiza en Mazatlán y en el estado la última será el próximo 25 de noviembre en el municipio de Culiacán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!